EL SUEÑO DE PANDA MUNDIJUEGOS Wey, wey, tú mira, salte de la fila, mira como estamos todos aquí formados Tú quieres ver que taruñes, tú quieres ver que taruñes Sí, lo, 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 lo siento, lo siento muchísimo, perdóname ¡Ja! ¿Qué? Gracias por llamar, queremos limpiar las calles de estos delincuentes tan desconsiderados Nos ocuparemos de él ¡Eres mi héroe! ¡Nos ha salvado la vida! Señor, acompáñame Soy el presidente, por favor acepte esta medalla al honor Veinte copias de su videojuego favorito y todas sus segundas partes ni siquiera han salido a una ¡Y un poco de dinero gratis! ¡Ja, ja, ja! Mira tú, al favor ¿Qué es lo que quieres, pájaro? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Fiesta, fiesta, pluma, pluma, gay Fluma, pluma, pluma, gay Fluma, pluma, pluma, gay Fiesta, fiesta, pluma, pluma, gay Pluma, pluma, gai, pluma, 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 gai ¿Qué importa si al niño sale gai? Tú has nacido gai Aunque cueste, hay que gritarlo ¡Soy gai! Fiesta, fiesta, pluma, pluma, gai Pluma, pluma, gai, pluma, 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 gai Fiesta, fiesta, pluma, pluma, gai Pluma, pluma, gai, pluma, 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 gai Fiesta, fiesta, pluma, pluma, gai Pluma, pluma, gai, pluma, 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 gai Fiesta, fiesta, pluma, pluma, gai Pluma, pluma, gai, pluma, 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 gai Marica quien, marica tu, marica yo, marica ja ja Marica quien, marica tu, yo, marica ja ja Valor a la luz, si eres un gaitú, piénsalo, piénsalo Estupida, y si dicen, po' que diga Que digan lo que quieran Valor, valor Mucho valor Si este vídeo llegó a unos 20 likes, haré otro Y si tienes algún personaje en mente, me lo dejas acá abajo en los comentarios